Nosotros tenemos siempre la posibilidad, y lo hacemos, de articular con instituciones privadas en tanto no tengamos disponibilidad de camas en nuestras instituciones. De hecho, es un lineamiento de esta gestión, la articulación público-privado, lo cual tiene muchos beneficios, digo rápidamente para no aburrirlos, quizás yéndome de tema, pero en la articulación público-privado hay una gran riqueza que es que cuando el Estado necesita el recurso, lo puede capitalizar, claro, cuando el Estado necesita el recurso, lo puede capitalizar derivándolo y contratándolo al esquema privado, con lo cual no necesitas infraestructura edilicia, no necesitas todo un proceso de construcción de toda esta instancia, no solo construcción edilicia, sino construcción de la estructura que vas a trabajar, sino que lo podés licitar y articular. De todas maneras, hay en vista una apertura de una tercera comunidad en Río Tercero, que es la que se está trabajando, que ya hace un tiempo se había comentado, pero bueno, iremos ampliando en función de las posibilidades también, ¿no? Uno siempre tiene que optimizar los recursos en función de las instancias que tiene a mano, con lo que cuenta uno, ¿no? Como Estado, digo. Estuve en el primer encuentro presencial de COFEDRO, que es la Confederación Federal de Drogas que se hace en Buenos Aires, y presentaron un estudio de investigación desde la dirección que se encarga de esto, en CEDRONAR, Secretaría de Drogas a nivel nacional, donde, por supuesto, sin desconocer las vicisitudes puntuales de cada localidad o de cada lugar, como contiene ahora el porteño. Exactamente. Lo curioso y lo llamativo del estudio que presentaron ayer y que está publicado en la página de CEDRONAR, es que antes el alcohol y la marihuana eran la puerta de entrada. Hoy no. Hoy se puede entrar directamente al consumo de cocaína. Hoy se encuentran jóvenes de distintas edades que pueden ingresar directamente a través del consumo de cocaína. Por eso, cuando hablé hoy, hice tanto foco en la prevención. Como dije recién, hace un ratito, sin descuidar lo asistencial. Nunca hay que quitar recursos a lo asistencial. Pero hay que trabajar mucho en la prevención, en la educación. Hay que trabajar desde las escuelas, desde las comunidades, con las familias. Muy importante. Estamos trabajando en el armado de un protocolo, que después hemos triangulado con la Secretaría de Salud de la provincia para ir generando capacitaciones en hospitales de la ciudad y del interior en materia de estos dos temas, pipazo y fentanilo. Abordaje del intoxicado y del abstinente. Empieza a haber naturalización, por ejemplo, del consumo de drogas de diseño. Entonces, de repente, esa frase, el decir, dale un ribotril para que se calme. Bueno, es un reflejo de lo que pasa hoy socialmente. Yo soy médico psiquiatra, lo digo desde ahí, con la tremenda prescripción que hay de benzodiazepinas, el abuso que hay legal de benzodiazepinas por parte de profesionales que la prescriben. Pero, de nuevo, está naturalizado el comentario, refleja que está naturalizado ese consumo, ¿no? Y, che, no puedo dormir, no tengo un cuartito de clona para darme. Es un fármaco, es una medicación, ¿no? Gracias. 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 Gracias.